Píldoras Pogre SQL, episodio número 31. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al episodio número 31 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte a este maravilloso mundo del software libre. Antes de nada me presento, mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que encontrarás formación de Pogre SQL. Esele un vistazo que ya verás qué interesante. Sin más dilación, vamos al parámetro que nos compete esta semana. En el episodio 31 tenemos el parámetro MaxStabDev. Como en episodios anteriores, se encuentra dentro de la categoría ResourceUsage. Viendo un poco más en sus características, podemos observar que se encuentra dentro de un contexto SuperUser, que no necesita reiniciar para guardar el valor, que tiene un tipado de variable de tipo entero y se encuentra dentro de la subcategoría Memory. En cuanto a su función, podemos ver que nos permite especificar la profundidad máxima segura de la pila de ejecución del servidor. Os dejamos el siguiente link para que aquí podáis obtener más información. El parámetro tiene un valor por defecto de 2 MB. Podemos comprobar este valor de dos formas. Por una parte, Select, donde el Name es MaxStabDev, y por otra parte, a través del metacomando Show, escribiendo show, espacio, max, guión bajo, stack, guión bajo, depth. Por último, os dejamos algunas de las capturas de pantalla de una búsqueda en GitHub, donde podéis ver algunos de los ficheros donde se utiliza este parámetro más comúnmente. Hasta aquí el episodio número 31 del podcast Píldoras Pogre SQL. Esperamos que hayáis aprendido algo nuevo. Ya sabes, si te ha gustado, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos en todo Pogre SQL, con un amplio catálogo formativo y con nuevos ciclos de laboratorio cada mes. Muchas gracias. Chao, chao.